Estamos en el mapa de Donkey Kong Hoy toca meternos Patazos en la cara, chaval Pero... Hay que subir, ¿no? Hay que subir, hay que subir A ver, la idea es subir Sí, sí, a no ser que coja Arriba, arriba, creo que hay cositas chulas ¿En serio? Sí, 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 sí Señor, no me quiten mi moto Uh, uh, aquí se han pegado Se han pegado, corre, daddy ¿Cómo que tu moto? ¿Que hay motos? Claro Yo voy a... Sí, sí, voy por dentro Qué pindijo ¿En serio que hay motos, tío? Me cago en todo, chaval No, no Esto te pasa por rirme de ti, tío Ja, ja, el karma Ja, ja Ya ¿Cómo mola, tío? Hay motos para subir para arriba Y creo que arriba hay armas No me lo puedo creer ¿Qué pasa? Que me he caído Ya, tío, yo también Me vas a tirar de la moto Sí, sí, pero ya me he muerto Me cago en todo, tío En serio Pero que... Arriba hay armas y de todo, creo, ¿eh? Pero, Dani, que no hay... ¿Dónde están las motos? ¡Hala, que están aquí! ¡Madre mía, pues sí, un huevo! Ya, tío Madre mía, chaval Suscriptor, no me tires Suscriptor, suscriptor ¿Verdad, mola? Mira, mira, mira cómo mola Mira cómo mola, tío El mapa de Donkey Kong Es en plan ese De que va tirando barriles Sí, tío Yo es que no jugaba nunca, tío En serio, tío Madre mía, mola un montón Yo, yo, yo de hecho Sigo jugando, ¿eh? En The Game Boy Suscriptor, lo siento Pero es que tengo prisa No, chaval A ver, a ver, a ver A ver, a ver I need help Vamos, vámonos Vale Vamos, para arriba ¿Dónde? Ah, vale, ¿qué es aquí? Vale, vale, vale Ahí va, zocas Ahí va, zocas ¿Qué hay qué? Ahí va, zocas, tío ¿En serio, Dani? Sí, 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 sí Relaja las tetas Déjame subir, ¿eh? Mamón Hay bazocas No me tiré, no me tiré No, 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 no ¿Y tú? No me tiré esto a mí Sí, sí, no me tiré esto a mí Por la derecha Por la derecha ¡Dani, Dani, Dani! ¡Míralo! No me tires, dice Me tiran a mí, tío O sea, no se puede ser Ojalá hay un bazoca O sea, no me lo voy a pensar, ¿eh? Como pillo un bazoca Estás muerto Yo, maldito karma Como pillo un bazoca Estás más que muerto Yo también me he criado, tío Asqueroso Un suscriptor saca yo en plan Hola ¿Qué hacías al revés? Y a todo eso ¿Qué hacías al revés? Vamos a ver Voy a por ti, tío Voy a por ti Otro suscriptor que sale volando Venga, hasta luego Espera, este ¿Me va a hacer de freno? Vale, perfecto Frena con él Lo que no saben Es que andando Ojos todos los siete Venga, hasta luego Se cae Sí, tío Tío, esta actividad Está siendo muy random Pero mola Y tan random Me cago en todo No llego arriba ni de coña Este suscriptor es de segunda gente ¡Que me va a poner la torcida! ¡Uh! Dani, 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 Dani Relax Me van a tirar, tío Me van a tirar, me van a tirar Me van a tirar Me van a tirar Me van a tirar Se he doblado, tío Se cayó Coja un mal Para arriba Dani, tengo como el orto Pues igual ¿Sí? Sí ¡Ya se ha muerto! Me matan, tío ¿Están en todo? Vamos Verás que al final No llego arriba, tío Necesito coger para allá Perfecto, para arriba Tío, Dani Me cago en todo Vamos ¿Qué te pasa? ¿Que no puedo subir? ¿Dónde? Ah, vale Es que solamente hay que subir Una, dos y tres Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Ya sé dónde, tío Ya sé dónde ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡No me lo puedo creer! He visto las armas, tío Las he tocado ¿En serio? Y me he muerto, tío Me cago en mierda Tío A ver, a ver, a ver Esta la consigo, tío Yo creo que eso es troll Y no se puede conseguir, ¿eh? Sí se puede, sí se puede Madre mía, que eso no se puede, chaval No se puede, chaval Vale, a ver Es que ¿Sabes por qué no he podido? Porque yo necesito mi moto verde, tío Un suscriptor Lo siento, suscriptor Lo siento Necesito mi moto verde ¡Ah! ¡Que hay otro más, tío! Voy a intentar subir con una rampa que hay ahí Troll, tío Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Lo consigo, lo consigo Lo consigo No, suscriptor No te pongas en medio ¡Vamos! Y out, tío, otra vez Y no llego, tío Ahí va, zocas Venga, hasta luego, mapache ¡Toma! Atropellado Hay de todo, flow, tío ¿Estás arriba? No, pero hay de todo Lo he visto con mi propio Ya, yo también lo he visto Y me caigo, tío Me he puesto nervioso Todo, chaval Lo tengo que conseguir Tengo el último minuto Lo tengo que conseguir Que quedo un minuto solo, es verdad Me he cago en otra vez Me paro de caerme ahora Lo tengo que conseguir Lo tengo que conseguir Estamos aquí Aquí todo el mundo intentando llegar Es que se hincha, tío Se hincha, pero es una cosa mala Bueno, hay uno que va a 0,4 Ha sido listo, en verdad, ¿eh? Ya, en verdad Se ha puesto a pegar batazos ¡No! Y me tiran de nuevo, tío Tócate a los pelenden Que chaval Soy el águila tiradora de gente Maldito flow, tío ¡Ja! Te he dicho que te la tenía jurada, mamón Y cojiste el hinto, tío ¡Coma! Venga, hasta luego ¿Pero cómo no te he movido? ¡Ja, ja! Porque soy mapache inmóvil ¡Dios! ¡Qué hostia se ha pegado ese! ¿Sí? Podríamos decir que ha sido la mega hostia Ha sido el hostión ¿Ha sido una hostia mega hostia? Una hostia ¡Flo, hasta luego! Chaval, hasta hasta punto de caer otra vez O sea, lo sé, lo sé Eh, quedan 30 segundos, Dani ¿Todo bien? Ya, tío, ya, tío ¿Te imaginas que conseguimos llegar Y no conseguimos matar a nadie? ¡Todo flow, flow! ¡Ja, ja! ¡Te maté! Maldito pendejo, tío Maldito pendejo, tío ¡Soy el jefe! ¡Mata mapaches! Chaval ¡Me pegan, que me pegan, que me pegan! Madre mía, tío Madre mía, madre mía Y al final no llegamos, chaval ¡Chaval, me han pegado tres a la vez, tío! ¡Se han reunido para pegarme! ¡Se han reunido, Dani, en plan mafia! ¡Sí, eh! ¡Me cago esto! Troleando a Dani Rep Troleando a Dani Rep Episodio 1 Vaya ascazo de tío, chaval Vaya ascazo de tío, chaval Oye, ¿por qué no acaba la partida? ¡Ah, vale! Vale, 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 vale He quedado nada más ni menos que séptimo Nada igual No no vale Mira, vale, vale